Más información www.mesmerism.info El proceso de recuperación va muy bien, el ave está ganando resistencia, está ganando tonicidad muscular y esperamos liberarlo más o menos en unas cuantas semanas. El ave ha respondido muy bien al trasplante, las plumas se han mantenido, no ha habido ninguna caída y se ve que el ave trata, hace su esfuerzo siempre por volar, que es algo muy positivo y que es lo que siempre estamos esperando. Gracias. 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 Gracias.